Compañeros Compañeros, nos volvemos a encontrar Más allá de la noticia, no es el mar ni son albricias Es tan solo una versión de la verdad Compañeros, volveremos a empezar Miren todo lo que habemos, las canciones y los sueños Son más fuertes que lo que nos mentirán Hay un México caído como un ángel al olvido Pero es cierto que los buenos somos más El engaño está pagado Como el narco o el soldado Que buscando su dolor Se matarán No es verdad No es verdad Viva México, cabrones que no hay más Compañeros En el juego y el dolor Se verá nuestra valía Como el sol de cada día Como el hambre por las calles sin final Compañeros, este grito llegará A los pinos al Senado Con la muerte Con los años Con la voz de nuestro pueblo El inmortal Hay un México caído Como un ángel al olvido Pero es cierto que los buenos somos más El engaño está pagado Como el narco o el soldado Que buscando su dolor Se matarán No es verdad No es verdad Viva México, cabrones que no hay más Segundo Dell' compassion Es un amor El engaño está pagado Segundo Cuando seukan Confort El engaño está pagado En지는 El engaño está pagado Sepa